Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Pokémon Cristal. Estamos aquí donde lo dejamos en el día de ayer. Vamos a hablar con este señor. Estoy buscando individuos sospechosos. Pues mira que bien. Vamos a enfrentarnos a este. Y vamos a llegar a Ciudad Trigal. A ver, a ver, vamos a ver que me tiene este individuo por aquí. Vamos a pasarnos esta batallita. Uh, Gorka Campista. Un Psyduck. Pues si no recuerdo mal, tengo a Jampier de primero, así que nos va a venir perfecto. Hacemos una hojita afilada y a dormir. Así que nada. Nivel 14 igual nos cuesta más de una hojita, pero no. Súper efectivo, así que genial y maravilloso. A ver. En Ciudad Trigal tenemos el gimnasio ya. En el que tiene su Pokémon, si no me lo dice mal la guía, tiene su Pokémon nivel máximo en el nivel 20. Así que podemos ir haciendo, luchando contra todos por medio y tratando de subir nuestros Pokémon de nivel. Así que llegamos a Ciudad Trigal. Vamos a recuperar los Pokémon. Vamos aquí. Queremos curar nuestros Pokémon. Y tenemos 6. Es verdad, el huevito. El huevito habrá que... a ver qué nos sale de ahí, ¿no? Si no recuerdo mal, la guardería. Sí. Y es verdad, tenemos nuestro querido Magikarp al que tenemos que subir de nivel, ¿eh? Como sea, hay que subirlo y que evolucione a Gyarados. Va a ser... va a ser clave, yo creo, este Pokémon. Vamos a ver si alguno de estos amables nos da algún objeto. Nah. Parece que no me va a dar nada. Y llevas mucho peso en la mochila. ¿No tendrás algo llamado Carta E.O.M.? ¿No? Ah, pues sí que tengo. Oh, no la tienes, que lástima. Pues no, no la tengo. Pues va a ser que no. Venga, no me das nada interesante, amigo. Aquí tengo que hacer... no sé si tengo que hacer algo más. La torre de radio. Uh, la macro tienda esta. Fua, pues en la macro tienda igual podía coger algo interesante, pero... Yo creo que vamos a ir a por el gimnasio. ¿Será este? Tu zona de juegos. Casino de Ciudad Trigal. No me interesa ahora mismo ir al casino. ¿Qué me cuenta este señorito? No me cuenta Znam. ¿Y este qué es? La casa de... Entrada subterránea. ¿A dónde? Abajo hay algunas tiendas. ¿Eh? Uh, combatillo aquí. No sabía yo que en el casino se combatía. Vamos a tratar de subir a nuestro querido Jean-Pierre de nivel. Y nos vamos a quedar con él en el nivel 19. Porque si tienen los otros en el nivel 20, vamos a darle una hojita afilada, aunque creo que no le va a hacer nada. Pero contra Grimer tampoco de los Pokémon que tengo, tampoco sé que puede venirle bien. A ver un bofetón nodo. Que así le bajamos también un poquito la precisión. No nos va a venir... Es muy efectivo, pues mira. Destructor. Pa' ti, pa' tu casa. Vamos a darle otro poquito y se queda una hojita afilada. Fortaleza. Un Grimer con fortaleza. La verdad es que creo que Grimer no ha sido nunca un Pokémon que haya tenido en mis equipos, ¿eh? Creo que no. Nunca se me ha dado el caso. A ver... Oh, tengo otro Pokémonito. Vamos a poner a nuestro querido Raxos. A nuestro querido Magikarp. A ver si coge algo de nivel. Tiene solo salpicadura por ahora. No sé en qué nivel consigue placaje. Si no recuerdo mal. Nivel 15 creo que era, que tenía placaje. Y eso no nos va a venir nada mal. Nada mal. La verdad. Vamos a darle bofetón nodo hasta la muerte. Vale. A ver... Fortaleza y nada. Bofetón nodo. Otro más y otro más. Vamos. Gas venenoso. Vale. No me acepta. Genial. Así me gusta. Vale. Vale. Me interesa ese... ¡Ah! Quería coger ese objeto. Y yo creo que... Vale. Sí es que tengo que subir de nivel. Pero tampoco... ¡Uf! ¡Pokémoniaco! Likitu. Nivel 12. Nivel 12. Una hojita afilada. Vale, vale, vale. Usa corte. ¿Qué hace este con corte? No me afecta mucho, pero... ¡Ojito! Corte, 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 corte. Y a dormir, hombre. Otra hojita afilada que te hace más dañito que cualquier otra cosa. Así me gusta. ¡Champierre sube de nivel! Oye, oye. Ni tan mal. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. ¿Un monedero? ¿Qué me dice este? Hola, joven. Vendo hierbas medicinales. Pues... Lo siento, amiga. No voy a poder... No voy a poder cogerlo. ¿Y este qué vende? Igual vende MTs ¿Peluquería? Nah, no quiero... A ver Voy a poner a... porque me interesa Al Magikarp De primer Pokémon Y luego voy a ir tratando de subir al resto A medida de que me sea posible Así que Vamos a luchar contra este Y voy a meterme por ahí también Para luchar contra el otro Otro Pokémon Iaco Don Pokémon Iaco Slowpoke Pues... Vale, un Raxos que no puede hacer nada Y lo vamos a cambiar Y vamos a poner a variable Que de tipo planta también le puede hacer Con un Látigo Cepa Un Placaje Nah, no me hace mucho Un Látigo Cepa yo creo que en uno o dos Le podremos matar Casi, ¿eh? Casi en uno A ver, repetición Igual termina con él ya Fue atrapado Placaje Cago en la leche Me lo debilita ahí un poquito No me gusta que me debiliten Mis Pokémon Vale Variable casi sube de nivel Otro Slowpoke Así que vamos a repetir lo mismo Raxos Que no creo que le quede mucho Para... Para subir de nivel A ver cuánto le queda Ah, le queda bastante, ¿eh? Pensé que... Que podía... Con este no me la voy a jugar Voy a darle dos Látigo Cepa Y terminamos rapidito con él Así no me lo debilitan mucho Y tengo para el siguiente Así me gusta Látigo Cepa Genial Fantabuloso Venga Variable Sube de nivel Perfecto Y por aquí Y por aquí, amigos Que sí, hombre Que sí Que me rendiré ante ti Claro que no La que te voy a dar, amigo Yuli Super... Super necio Magnemite Uh Magnemite 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 Pues... Escojita afilada Tampoco le va a hacer mucho Bofetón nodo Voy a probar con el... Bofetón nodo Porque... A ver Suriaga También es volador Nada, me quita uno Yo creo que con el Bofetón nodo Igual le quito más que yo a él Y no se eterniza y... Vale, tipo tierra es muy efectivo Así que... También era nivel 7 No me he dado cuenta de eso Un Voltor Así que vamos otra vez con Raxos Si son de nivel bajo Puedo sacar a cualquiera Aunque tarde un poquito más Yo creo que sí Nivel 11 Este ya sube de nivel, eh Y Raxos también nos terminará subiendo de nivel Eh... Voy a darle con Pluvio Un Hipercolmillo Algo así me podrá venir bien Hipercolmillo al canto Acabamos con el Dawn Nathanae Genial Maravilloso Raxos sube a nivel 20 Pluvio también Otro Magnemite Pues vamos a hacer la misma operación Lo siento chavales Si veis que he tardado mucho Pero es que me interesa subir Y conseguir un... Un Gyarados Que ese va a ser Pokémon Determinante, eh A ver Vamos a hacer otro... Nivel 7 Podría darle con Variable Y que subiese Variable Pero... Prefiero no jugármela Y no tardar mucho así tampoco Un bofetón Lodo Yo no sé que me voy a encontrar aquí La verdad Muy efectivo Va, mira Voy a dejar a este Directamente será nivel 11 este A nivel 9 Bueno Pues nada Lo matamos Y vamos a ver que nos encontramos por aquí A ver si subimos al casino O que subimos Igual no me interesa Enfrentarme a todo el mundo Ir directo al ginásio Oh, puerta cerrada No puedo Pues nada Subiremos por el otro A ver ¿Y aquí qué hay? Pues nada Si no hay nada No hay nada ¿Y esto qué es? Entrada subterránea Pues vamos a ir a curar a nuestros Pokémon Aquí no Aquí Y vamos a empezar Los combates De... Del... Del gimnasio ¿Vale? Voy a hacer un par de ellos Y a ver si Logramos subir De nivel Y después en Ciudad Iris Y después del gimnasio Ya podemos ir a Ciudad Iris Y nos vamos a enfrentar A nuestro rival Que tiene... Tiene aquí lava ya En nivel 22 Así que tenemos que subir mínimo Nuestros Pokémon A nivel 20-21 ¿Eh? A ver ¿Dónde está el gimnasio? ¿Será esto? No Esto no es No, por aquí no parece que esté Vamos a subir un poquillo más Porque por aquí Aquí donde las vías Estas son las vías Así que nada ¿Y esto qué? La torre de radio Ese es del Team Rocket A ver ¿Dónde está el gimnasio? Que yo lo encuentre Aquí está Pues nada, chavales Vamos a hacer los primeros combates Si me meto por aquí Yo quiero enfrentarme con todos ¿Eh? Quiero levelear Bastante Así me gusta Vale A ver ¿Qué nos encontramos con esta? Samantha Bella Uy, uy, uy A ver ¿Qué nos saca? ¡Un Meowth! Un Meowth, eh Nivel 16 Ojito, eh Ojito, nivel 16 Voy a sacar Buf Voy a subir primero Yo creo que sí A Jean Pierre Hasta el nivel 19-20 Esta también yo creo que debe de ser De las de más nivel Vamos a darle Una hoja afilada Mordisco Que me saca otros 6 más Igual Hoy hago un par de combates Por medias Entre combate Entre vídeo y vídeo Subo un poco de nivel Mis Pokémon Ah, qué pena Se retrocedió Cago en la leche Como puede ser más rápido que yo No me fastidies Hombre, gruñido Me baja el ataque Lo subo de nivel Incluso hasta Nuestro querido Magikarp Que aunque sea un poco inútil ¿Y qué tendrá ahora? Jean Pierre Miauz Pues No voy a cambiar Voy a parar Porque es que si no Voy a eternizarme Y es que si me Cuchillada Ojito de 31 Uf A 11 Golpe crítico Y fallé Aún encima fallo el ataque Pues vamos a sacar A nuestro querido Pluvio Vale Vamos a ir a curar Claramente Tenemos que ir a A curar Porque esto no puede ser Que Jean Pierre Este tan Tan bajito Hacemos ahí Un hiper colmillo Mordisco Que no retroceda Que no retroceda Este me quita más Aquí me quita Bastante más Vale Yo le quito más que a él Lo único que tengo miedo Es De El retroceder Con El mordisco Me quedará No Golpe crítico Y paso Casa a dormir Así que nada Jean Pierre Sube de nivel 19 Perfecto Lo podemos seguir usando Porque al final Hasta completar La barrita Y que llega a nivel 20 Pues nada Vamos a ir a curar No me la quiero jugar Aunque bueno Si venga Vamos a curar No vamos a jugárnosla Que no hay que perder Vidas ahí A lo tonto A ver No estoy arriesgando Nada La verdad Y tengo 14 vidas Todavía Son bastantes No me puedo quejar Curamos Y vamos rapidito Vamos rapidito Al siguiente combate Del gimnasio A ver si lo tenemos A ver si lo tenemos Más sencillo Ahí Vale Y vámonos Para arriba Para arriba Para arriba Y el gimnasio Eh Que me paso de largo Me paso de frenada Amigos Amiguitos Vamos por aquí Vamos 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 Venga Hombre Me haces ir Para atrás Ahora Que me saca Esta Un centred A ver Nivel 9 Que pena Que Raxos No tenga Ningún ataque Me cago en la leche Pues voy a Darle con Con Suriaga Si con Suriaga Vamos a darle con Suriaga Un par de Mordisquitos Que no le vendrán Nada mal Así que Rizo defensa Vamos a darle A ver si Retrocede Y no hace otro Rizo defensa Placaje Placaje Nos va a dar Para el pelo Y otro Placaje Más Que nos quita Otros 5 Nos quita Vamos a darle Rapidez Le pude haber dado Chupavidas Y me recuperaba Un poquillo Poco inteligente Yo Vale Otro centred Pues vamos a hacer La misma operación Este seguro Que está Más subidito De nivel Me temo Que si 13 Nivel 13 A ver Con Suriaga Ya es un poco Arriesgarse Voy a darle Con Pluvio Vamos a subir A Pluvio También Aunque sea Nivel 19 Que nos va a venir Bastante bien Rizo defensa Vale Y damos Nuestro querido Ataque Hiper colmillo Que también Nos está viniendo Un ataque rápido Ojito Que me ha quitado 9 Y fallo El ataque No me lo puedo Creer Ahora si que Ha acertado Te ha acertado Tanto Que Ojito Ese ataque Crítico Bueno Le matamos A ver Pluvio Sube No sube Está ahí Centered Otro más Este ya Así que Pues de 9 a 13 Pues otros 4 niveles más 17 Así que yo creo que vamos a ir Con Jampier Bueno Raxos Para que suba de nivel Y Jampier 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 Muy duros Ataque rápido Ojita afilada Vamos a darle una Ojita afilada A ver que tal Se lo Así me gusta Vale Un golpe crítico Y a su casa A dormir Subimos de nivel A Raxos No aprende placaje Todavía Creo que es nivel 15 Cuando lo aprende Vale Vamos a por el siguiente Ya llevamos 2 Y son 4 Antes del líder Del gimnasio Así que Vamos a ver Siguiente Oye Esto es laberíntico Esto es mega laberíntico Esta es contra la que Nos enfrentamos antes Vale Y creo que vamos a hacer El último combate Y vamos a dejar el vídeo Por ahí Me da a mi que si En el siguiente vídeo Continuamos Yo lo grabaré A continuación Pero bueno Continuaremos Uy 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 Que nos va a sacar Adela Un Snubbull 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 Nivel 18 Nivel 18 Eh Voy a darle No es que Suriaga Voy a darle con Jampier Porque nos queda Un enfrentamiento más Un enfrentamiento más Antes de la líder Que yo aprovecharé Entre uno y otro Iré a curar Vale No destello No destello no Ahí ese misclick Me va a costar caro Ya verás Encanto Me baja el ataque Ojo afilada A ver No creo que le quite Mucho Con esa disminución De ataque Bueno Le quita suficiente Como para Lograr matarlo Pues lo que os iba diciendo Acabo con este Paramos el vídeo Por aquí Y Y yo voy a Curar a los Pokémon Y ya empiezo El siguiente vídeo Enfrentándonos A la A la líder Del gimnasio Bueno Creo que hay una Una persona más Contra la que enfrentarnos Por medio Así que Vale Acabamos con él Champier Oye Raxos No subes de nivel Que decepción Que decepción Amigos Pues nada Chavales Vamos a ir dejando El vídeo por aquí Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así Podéis darle un buen like Y encantado de recibir Vuestros comentarios Y nada Sentiros libres De suscribiros al canal Activar la campanita Llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y aún más A vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis